Mi nombre es Eganciate, que es una provincia de Roca. Soy graduado de administración de empresa, el politécnico-cracolopiano. Soy el prestador de 12 empresas, uno de pataleñas y uno de mercados. Me esperaba encontrar un trabajo, y poder crecer profesional en mi vida, y la vida de profesional, para permitir la experiencia. El politécnico-cracolopiano es como una familia para mí. Siempre me ha apoyado en la intampa. Desde la consejería hasta el Departamento de Psicología. Siempre me prestan la atención, como es el seguimiento académico. Yo le doy la clase a politécnico-cracolopiano, por darme la oportunidad, y por aportarnos con las discapacidades, con el fin de mejorar las relaciones de los profesores y la universidad, para que tengan un futuro mejor. Y aprendí a tener la confianza entre los compañeros y los profesores, para tener una mejor comunicación y mejor relación con nosotros. No creo que la discapacidad tenga un límite. Hay que romper las barreras. Porque si uno te crees, y uno te confiesa, ahí puedes mejorar en lo que tú quieres. Como yo, yo puedo mejorar y te mostrar al mundo que yo puedo. No hay límites. O te puedes romper las barreras. Si rompes la barrera, mejoras mucho. Ellos, todo el mundo, empezarán en mí. Porque la persona de discapacidad no existe las barreras. Existe ilimitación. Porque tenemos recursos ilimitados. Somos diferentes y somos poli. Somos diferentes. Somos poli. Politécnico Gran Colombiano.